Si quieres también platicar a él lo que me contabas, yo voy a partir y dejando la cruz de lo que he querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo. Si quieres también platicar a él lo que me contabas, yo voy a partir y dejando la cruz de lo que he querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo.